Hemos hablado con casi mil personas ya, ahora vamos a hablar con dos de hoy, y quiero agradecer también al Centro Cultural, Señora, muchas gracias por el sitio, aquí es buenísimo, y estamos aquí para ofrecer servicios de seguridad social y servicios a ciudadanos americanos, en particular, podemos aceptar su dispositivo de pasaporte. Quiero compañeros y compañeras que el día de hoy, sinceramente, ustedes encuentren las respuestas positivas a sus problemas personales, y que tengan la claridad y la seguridad de que cualquier necesidad extraordinaria o especial que ustedes requieran durante estos trámites o estas circunstancias que están viviendo, las oficinas del Palacio Municipal, y muy especial y particularmente las del Presidente Municipal, están para servirles a ustedes con todo amor y cariño.